muy buenas a todos amigos amigas cómo están de hoy espero que muy bien nos encontramos una vez más en Looney Tune Back in Action nos encontramos en este gran juego de la play 2 estamos en el cuarto mundo el área 52 y bueno vamos a que te lo hacemos el día de hoy gastando unos 4 mil dólares de una pero no es lo que toca prueba 1 el cuerpo de claudio por eso siempre hacemos todas las pruebas a la zona 52 deprisa claro estúpidos terrícolas digo amigos ¿qué es esto? ¿una especie de abducción alienígena? no lo sé ¿tú crees? he pensado que podríamos conocernos mejor antes de que lleguen mis fuerzas invasoras marcianas para hacer pedazos vuestro pintoresco planeta ¿qué me decís amigos? bueno nos falta uno para jugar al bridge pero mejor echamos una partida al sálvese quien pueda yo primero lo siento no lo conozco pero ¿qué te parece una partida de cómo es un pato por dentro? ¿dónde he puesto el interruptor para picos citroneum 47c? me descuartizará me descuartizará no permitas que me corte el pico mira somos libres estaba nadando digo nadando a mediodoche después un muy escau con una escupilera en la cabeza me analizó las plumas de la cula y mira como estoy ahora si me devuelves mi cuerpo te estaré profundamente agradecido chico pues por él bueno Claudio pues atorvió su cuerpo aca si tenemos suerte podemos juntar cosas buenas, barras de oro, pero bueno depende un poco de la suerte yo saco los billetes bien no te va al problema el billete no? bien no te va al problema el billete no? bien bien hola y tengo una puntería por esto es tremendo agarro todos los billetes pero todos los billetes bueno primero que nada vamos a completar esta zona y luego ir a buscarlo lo que necesita Claudio esto es arriesgado para un conejo aquí tenemos como una nave alienígena que nos va a llevar a destino es como en la nube donde nosotros presionamos a esa opción debajo vamos a necesitar bastante dinero pero bueno tranquilos que los conseguiremos oh oh la hora de la merienda ah no te vayas ven aquí socorro la verdad es que no me encuentro muy bien ay bob de gatito te la acabado de la comida bueno acá me di cuenta que bueno que me caigo me di cuenta que es como infinito el tema de que estén ahí si lo ves straight tweeting porque bueno cuando estaba practicando agarre y vamos tardé mucho en recetar a silvestre y tweeting porque cuando pase por ahí lo activé activo la cinemática y bueno empezaron a empezaron a hacerle la animación y bueno realmente silvestre se queda con tweeting ahí en las manos y no hace nada es como infinito al final solamente con golpearlo ya está si a ver con esto creo que estábamos 4 de esto y nada más es que bien hasta caímos bien igual tampoco creo que tengamos mucho dinero pero no contenido pero bueno eh... necesitamos bastante necesitamos 5000 a la siguiente zona más el mono de claudio claro que sí todos sabemos que Claudio nos va a dar un mono haciendo ahora ese jugador aquí vamos a la puerta vale ahora me encargo yo si mejor bugs la verdad que me gusta mucho más bugs que el pato lucas el primer pato lucas me parece bastante mal pero bueno depende del momento tiene su momento no 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 porque la verdad que también tengo que ir por abajo este lugar es peligroso pero por qué es esto por el checkpoint que haya no no tenemos a lucas aquí oye y ahora nos podemos tirar así tranquilamente no 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 me no 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 Acierto, no pude caer. El despliegue a pasar está bueno porque, bueno, tira a su. Rache. Que es bastante mortal. Bueno, tenemos un superrobot que lo matamos de buena. Bueno. Paraboyita, que tal? Jamás debí quitarles el ojo de encima ¿Qué es lo que hacemos? Pues esto Y aquí estamos Todo frecuentemente calculado lo teníamos Esto es arriesgado para un conejo No está mal No le voy a juntar a esos jetes bajos, pero eso lo juntaré Y ahora, Twitter y server te aparecen muy rápido Si no fuera por la mala suerte, no tendría fuerza Me vuelvo al cuerpo de Claudio ¿Qué hacemos ahora? Pues nos tiramos Llevitamente aquí Para juntar esto que teníamos ahí Y no solamente eso Retrocedemos hasta donde estaba Claudio Tenemos un mono y un Claudio Y otro mono más para nosotros Nuestro primer mono Bueno, si no nos tienen un comportamiento sospechoso Descubre lo que están tramando No dejo de lanzártelo si tú no dejas de fallar Se vende mono por 2.500 Supongo que hay que comprar el mono cuando lo vence Pues otro mono que compramos Tenemos nuestro segundo mono del lugar No sé por qué rompo si yo no me da nada ¿Y ahora qué hacemos? Camino rápido No, todavía no Quise cortar camino, pero no Vamos a ir primero por acá Si saltar simpática, busca la base de los marcianos Luego saltar simpática, ahora sí cambiamos el personaje Traemos a Max para aquí Y nos ahorramos todos los saltos Viene bastante bien hacer esto Sigue eso, marcianos ¿Cómo se estiran, no? Sí, vamos a subir con Bax Bueno, está Silvestre y Tweet otra vez Ya tenemos el mono de Claudio Y el mono era de Silvestre y Tweet Crea empeñar un mono, Lucas Bueno, bonos por salvar a la piolín De las agarras de Silvestre Anda, una moneda Era con la basura Daisy, Daisy No será elegante la burla Pues a veces necesitas darle 6 golpes para que muera Son muchos golpes A ver Por aquí Son al tienda científico Que no me interesa mucho Esto parece Un trabajo para pato peligro Vale, vale su peso en oro Soy Rick Bien, tenemos un par de cositas Que muy interesantes Tenerito, rana, de todo Y arriba, bueno, no sé una rana Ahora veréis de lo que es capaz Un auténtico pato Yo creía que quería ser una estrella de acción ¿Por qué viene esto? Maldito, me pego Alquíral de frasco Pato peligro Por 50 dólares Bueno, yo el disfraz de pato peligro Lucas es invencible Y vamos a esta zona 3, 2, 1, ya Vamos a una carrera Vamos a irnos a la lenta Vamos a irnos a la lenta Vamos a irnos a la lenta Vamos a irnos a moneditas Todas las que pueda Tenemos cinco vueltas Así que Las primeras vueltas son de tranqui Vamos cuarto No está mal Y tratando de chocarlo Porque chocarlo es mal Estamos haciendo medio mal Tercera no está mal En la tercera vuelta Con adelante aceleras Y con X atas Son los únicos dos botones Que tiene esta Especie de naves Muy bien Bien bonito Bien bonito Yo soy feliz O segundo Falto esa Esa monedita Para tener todo Ahora no Por pasarlo Me quise Cortar camino Y me acaban de Dejar muy muy mal De segunda a cuarta Vamos Vamos Un día a vuelta Un choque Un choque Un choque Interesante Interesante Lo conseguimos Marciono 1, 2, 3, 4, 5 En las otras posiciones Sí, nos llueve un mono Se cortó solo el diálogo O No Sí, nos llueve un mono Sí, nos llueve un poco Sí, nos llueve un poco Sí, nos llueve un poco lo voy a hacer tengo una moneda ya porque son muchas pero no es que no corro por qué puerta se fue, ah no, se fue por acá, perdón si, si, si una zona nueva que no vimos, esta es mona y pasamos a un 2D en estilo Crash me la juega un poco, no? vamos al mono no ahí tenemos al mono que es ese mono? como es posible que siempre escape? ese es el super mono ese super mono escurridizo dijo salte y yo salte por reflejo solamente por reflejo solamente no tengo otro bien salte para atrás, no sé por qué no aquí un poquito para llegar a ver algo ay 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 casi me quemo no no te vayas espérame la selva siempre está preciosa en esta época del año maldita suerte la mía calor y humedad vuelve vuelve transportador atómico vibranium y28 por favor introduzca ¿cuánto? bienvenido a mi mundo amigo bien, esto nos dará la oportunidad de salvar la tierra antes de salvar el mundo claro, lo salvaremos juntos despiértame cuando acabes jajajajaja cada vez sale más caro el viaje esto ya se me haciéndose de transportadores bueno, ahora tenemos como una barrita ahí aquí y tenemos un traje que nos va a servir para salvarse la tierra se ve más segura que nunca estoy listo para el encuentro en la tercera fase señor débil tenemos que matarlos antes de que se llene la barra esa faltan 5 cuadrillones más ¡yupi! estoy salvando la tierra nuestra estamos deportando rápidamente y superamos los 5000 ahora puedes pagar el viaje a las ruinas de la selva 1 ¿deseas volver a la map de ese mapa? no perfecto y vamos 17 20 y 67 con 28 monos muy muy bien pero muy muy bien está todo al final lo que nos queda ¿tienes el conejo? ¡yo soy el conejo! ¡bien conejo! ¡bien conejo! ¡exterminad! 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 ¡maldición! lo prometo es que escape Marvin y K9 en poco no vamos a quedar sin nada de dinero cuando viajemos no vamos a quedar en nada no prometas que escapen Marvin y K9 ¿cara centavo cuenta? pues sí, ¿cara centavo cuenta? bueno, la verdad que bien, vamos a equiparnos del traje que la verdad está bastante buena vamos a escuchar el sonido del sapo todo el rato porque está al final así si, voy y voy y estoy siendo yo contra el labo hacemos E hacemos puerta de Vax y de Lucas por el tiempo y acabo de fallar lo curioso que me está platicando me sale lo primero esto pero ahora no vamos a ver salto, salto salto, 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 perfecto esto con cinco martillos ahora matas lo bueno del punto de control es que si ahora se caen Vax pues pues Luca está por eso yo salito vos yo salito vos que manotazo que me dieron, eh con tanto correr y saltar me entra Durango y que no vea corri, súbete a tu burbuja bien, Lucas ahora te toca a vos aquí estamos nuevamente con Lucas perfecto perfecto, ahora se desafío bueno, tienes acceso al desafío de la pantalla de mapa secreta y tenemos el último de estos trofeos bueno, bonos para encontrar todas las estatuas de Michigan a tope vamos con 30 monos pero tenemos ya todo el resto es que es Lucas que las versiones está daño, cuidado con Mármela Se le pegaron. A ver si Lucas me queda buggeado ahí lo van a matar. Vamos a usar la pena de todos los marcianos que lo rodean. Y pegarle a Mareng y G3. Ahora tiene su verdad vida. Lucas, bueno, se motiva junto a todo. Casi lo matan. Pero bueno, hay que ir allá. Juntas monedas, Lucas. Y tenemos un mono. Perfecto, mono conseguido. Felicidades, has superado todas las pruebas del RT-72. ¿Deseas volver a la pantalla del mapa? Completamos el RT-72 y nos quedan las ruinas de la selva. Que nos cuesta 50.000, ¿no? Está carito, ¿no? Y luego comprarle el modo Claudio, uff, no va a dejarse nada. De hecho, no vamos a alcanzar. Tenemos que juntar en el nivel. Pero bueno, hasta acá vamos a seguir dejando el capítulo del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de las cinturas del Pato Lucas y de Bugs Bunny. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. Bien.